No se trata de convencer a nadie, porque la economía cooperativa no compite, disuelve, reorganiza lo que existe. Wikipedia no compitió contra las enciclopedias, simplemente es mejor. Cuando utilizas el potencial de las cosas que hay, devienes mucho más eficiente, muchas veces eficiente en un orden de magnitud diferente. Para poder competir, te has de adaptar a este nuevo sistema de producción. Entonces las empresas existentes lo que han de hacer es adoptar los modos de producción ciudadana y apalancarse cuando la tengan en su distribución territorial, en la marca, en los procesos que ya tienen instaurados, pero pasarlos a otro orden de eficiencia. Y no hay una cosa que es inevitable y es el mercado. Los humanos, cuando probamos el ascensor, no volvemos a subir por las escaleras. Y la economía colaborativa produce ascensores y hasta ahora nos proponían escaleras. ¡Gracias!